En 1919, el poeta mexicano José Juan Tablada publicó en Caracas, allá en Venezuela, un librito que llevaba por título Un día, poemas sintéticos. Se imprimieron sólo 200 ejemplares. Y no obstante, es un libro importante en la historia de nuestra literatura, pues fue el primero en lengua española en incluir haikus o haikais, como le gustaba decir al propio José Juan Tablada. El haiku es una forma tradicional de la poesía japonesa, una forma poética que de alguna manera puede adaptarse a otras lenguas y que seguramente Tablada conoció durante su breve estancia allá en Japón y también muy probablemente a través de algunas traducciones al inglés y al francés. Entonces, estaba este librito dividido en cuatro partes, ya ven que se llamaba Un día, pues estaba dividido en mañana, tarde, crepúsculo y noche. Voy a decirles algunos de los poemas de las últimas tres partes, tarde, crepúsculo y noche. Breve cortejo nupcial, las hormigas arrastran pétalos de azahar. Imagínense este pequeñísimo, brevísimo cortejo nupcial. En el crepúsculo escribió el siguiente. Trozos de barro, por la senda en penumbras saltan los sapos. Y el último que les voy a decir, ya saben en qué sección debería ir, cuando lo escuchen lo sabrán. Es muy simple, dice esto. Es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. Yo soy Pablo Boullosa, no una perla, no una concha y esta es La Dichosa Palabra. Bienvenidos. La Dichosa Palabra. El escritor Eric María Remarque escribió estas líneas que tanto han gustado a poetas enamorados y a Sigmund Freud. El amor hace que tu alma salga de su escondite. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Yo hace como dos años comencé con un poema de Carilda Oliver. Como ya se les olvidó, voy a volver a decirlo. A la esperanza vuelvo a la madera que construyó mis días importantes, a la extraviada primavera de antes, a la justicia de mirarlo todo como si me perteneciera, que en fin de cuentas no hay un modo de abandonar el hambre de la fiera. Carilda Oliver, poeta cubana. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos. Segunda parte. Yo voy a empezar con unas palabras que se le atribuyen a Platón, que dice que por semejanza la L le dio el nombre a las cosas lisas. Pues yo no sé, ustedes piensen en cosas lisas a ver si empiezan por L o contienen la L, para ver si es cierto o no. Lo que sí es cierto es que la L es, digamos, la que ensaliva más la lengua al pronunciarse. Y también el sonido consonántico más abierto y sonoro, por eso cuando solemos tararear lo hacemos con la, 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 la. Bueno, ustedes también pueden empezar a tararear mientras les sigo hablando de esta letra que los fenicios llamaron la met, como un callado, es decir, como una vara larga con la punta de hierro que se utilizaba para azuzar a los bueyes durante los pastores y demás. Pero tenía ese ángulo que era no recto, sino más bien audo. Los que le hicieron el ángulo ya recto fueron los romanos que le llamaron lambda y al ponerla en minúscula, pues al ligarla, digamos, era igual la minúscula y mayúscula, al ligarla con la anterior y con la posterior, fue cuando le nació esa pancita con la que hoy la dibujamos. La llamaban la inmutable porque es cierto, ha habido pocos cambios. Si acaso, la mayor polémica que ha tenido ha sido provocar este dígrafo L, que durante un tiempo fue letra, pero en 1803 dijo la academia, sí es letra, y en 2016 dijo, ya no es letra. Otro de los problemas es el lambdacismo, que es un, digamos, una variante, una característica del habla, que es cambiar la R por la L, indistintamente. Por ejemplo, podemos decir miamol, pero también podemos decir mardita seas, y eso es ser un lambdacismo. Bueno, la etimología es curioso porque, por ejemplo, decimos mármol, pero decimos marmoreo. Entonces, ahí sí se confunde también porque la etimología, pues había una R. La L es el movimiento que hacen los caballos en el ajedrez. La L también es la letra con la que se señala a los conductores que están empezando a manejar en las calles. La L en Estados Unidos, digamos que se asocia más con loser, perdedor. Por eso, cuando el Super Bowl, número 50 de la NFL, en lugar de ponerle una L, en números romanos, le pusieron 50. Porque así son de supersticiosos. Pero sobre todo, la L es el inicio del nombre de este programa. Bienvenidos, yo soy Laura García. Buenísimo. Pues, hablando de la L, la L de letra, el segundo apellido de Carilda Oliver es labra. Labra. Mira. Como el verbo de labrar. Bueno, desde muy temprano estuvimos preguntando en nuestras redes sociales lo siguiente. Aquí una dichosa pregunta. Poeta imaginario que aprendió latín, usó monóculo y un tiempo fue ingeniero naval en Glasgow. Sus poemas, no obstante, pueden leerse. Destaca entre ellos una oda marina y otro sobre una tienda frecuentada por fumadores que comienza con la afirmación de que él no era nada. Y no podía ser nada, por cierto. Bueno, vamos rápidamente con las preguntas de ustedes, de nuestro culto público, como esta que nos formula Martín Salazar y que de manera imperativa nos pide que hablemos sobre la lengua de señas mexicana. Está bien, está bien formulada esa pregunta porque es lengua, no lenguaje. Eso es lo primero que habría que decir. Y yo creo que alguna vez ya hemos hablado de esa pregunta aquí o de ese tema aquí en este programa. A mí me gustaría añadir ciertas cosas. Que, por ejemplo, desde el 2003 es una lengua nacional. Dentro de todas las que hay no hay una lengua oficial porque México no tiene lenguas oficiales, tiene lenguas declaradas nacionales. Una de ellas es el español, pero también están las 68 indígenas y también está la lengua de señas mexicana. Mexicana, no mexicanas, que también es otra cosa que ellos... O sea, la lengua es mexicana, no las señas mexicanas. Exactamente. Las señas suelen decirse que son universales o internacionales. No, hay una lengua de señas internacional, que digamos que se parece bastante al inglés, pero luego cada país, cada territorio, digamos, lingüístico, tiene su propia lengua de señas. Y eso hace que la mexicana sea diferente a la española, a la argentina, a la colombiana. Es decir, incluso dentro de México hay variantes regionales porque, pues, podemos decir las cosas de diferente manera. La malla, ¿no? Claro, la malla, por supuesto. Hay de las variantes que haya lingüísticas en México, hay unas maneras de decirlo con este lenguaje. Hay un diccionario que hizo la CUNAPRED hace unos años, que digamos que lo que hace es una diferenciación entre la dactilología, que es representar cada letra con un movimiento de manos, con una gesticulación, no sé si estoy diciendo bien estos términos. Entonces, por ejemplo, si alguien está hablando y dice Pablo Bullosa y de repente no hay una seña para Pablo Bullosa, pues entonces sí dice la P, la A, la B, la L, la O, con, digamos, con gestos y señas, ¿no? Y eso es una manera, pero claro, no se podría decir así todo porque entonces sería muy largo, muy cansado y no habría una comunicación fluida. Por eso se accede, se usan más los ideogramas que representar conceptos a partir de una seña, ¿no? Es un poco, bueno, no sé si la comparación es válida con los kanji en japonés, ¿no? Que casa tiene una seña, igual que tienen un, voy a decir una barbaridad, no sé si es un dibujo, pero bueno, un kanji. Y desde el 2010 es una lengua, digamos, que es obligatorio en las televisoras, sobre todo las estatales, las nacionales, las públicas, pues que haya esta manera de ofrecer el lenguaje de señas o el subtitulaje. El subtitulaje oculto, no sé si se han fijado ahora que podemos poner, a veces lo usamos más para el de inglés, pero si ustedes ponen en Canal 22 la dichosa palabra y le ponen este, que haya subtitulaje, tiene que aparecer un subtitulaje. Sí, a veces dicen caption en inglés para que aparezcan los letritos, digo, por si alguien necesita el tipo. Hay una serie de convenciones. ¿Y es el pasado con este programa? Pues eso no, sí, porque Canal 22 debería ser uno de esos canales, igual estoy metiendo la pata y estoy metiendo. Lo he visto en el noticiero, pero no. Pero ahí es la intérprete, pero acá debería haber un subtitulaje si tú lo pides, hay un subtitulaje oculto y ahí se puede mostrar si uno lo pide en su televisor. Lo que sí es el intérprete es muy curioso, porque sí tienen unas ciertas convenciones de educación, por así decirlo, y es vestir de colores lisos, cosas que a lo mejor los hablantes no ponemos mucha atención en que hay colores que pueden distraer si uno está moviendo las manos. Si tú mueves ahora las manos al hablar, a mí me da igual, porque a lo mejor no le estoy prestando atención, pero si ahí está el mensaje, entonces sí tengo que estar muy clara. No tienen que tener las uñas pintadas, los hombres, la corbata la tienen que tener debajo de un chaleco o algo por ahí. La corbata estorba hasta para la lengua de señas, pongámoslo así. Tú podrías decir ese eslogan, pero sí, o sea, imagínate que puede entorpecer, ¿no? Esto evidentemente solo es... Un cineasta, ¿no? Es lo que se da cuenta, ¿no? Un fotógrafo, un cineasta, ¿no? El contraste entre... No, pero si tú estás hablando con alguien que no, o sea, que tiene discapacidad auditiva o una persona sorda, evidentemente él se estaba fijando en tus labios, en tus manos, en tu cuerpo, porque hacen gestos con todo. Con otro nivel de atención que nosotros no prestamos. Si tú tomas chicle, pues yo no me puedo fijar en cómo mover los labios. Y hay señas que incluyen un movimiento específico de labios. Luego, otra cosa interesante, curiosa que hay es que las mujeres sordas se quejaron de que la seña, que ahora mismo no sabría decirte cuál es, digamos que la marca es en masculino, entonces puedo decirte, no sé... Carro. ¿Carro? Bueno, no sé. No, 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 algo que puede ser en femenino y en masculino, por ejemplo, generoso. Y que tú digas generoso, entonces en la lengua de señas lo que dices es generoso y luego a, que es como generosa para decir que es femenino. Y luego añades la seña para plural, es decir, le vas añadiendo una serie de cosas. O sea, es más complicado. Es más complicado, pero yo no sé cuál era la seña para decir ese femenino que se quejaron y cambió hace poco. Y eso me parece curioso porque significa que, bueno, que también se valen las quejas y también se valen las actualizaciones en todo tipo de lenguas y en todo tipo de expresiones. Hay un montón de situaciones que no nos damos cuenta para los señantes, que son las personas que utilizan este lenguaje, lengua, que es, por ejemplo, ahora que ha habido tanta atención en un hospital. Si tú tienes que ser atendido en un hospital y no hay gente que pueda hablar y hacerte esta lengua de señas, tú no puedes decirle a alguien qué te pasa y ni te pueden comunicar la burocracia, las quejas, las denuncias. En muchas situaciones no nos damos cuenta de que debería ser un idioma mucho más extendido. Digamos que ahora hay muchas iniciativas y emprendimientos para poder llevar a la gente a talleres en la Vasconcelos. Nosotros hemos ido un par de veces a hacer ahí la dichosa palabra y había una sala, una sala de señas, donde se daba talleres, no solamente a la gente que tenga problemas de audición, sino también a los que rodean y a la gente que podría tener un poquito de interés en comunicarse con mucha gente que no sabemos que a lo mejor no nos están entendiendo de esta manera. Y me parece interesante llamar la atención sobre, no sé, ir a un diplomado, no sé cuánto tiempo se tarde en, parece que está bastante tardado en dominar la lengua de señas. Sí, cómo no. Pero debe ser una habilidad complicada. Ahora, a mí una cosa que me parece muy interesante es que en realidad los seres humanos, como dice Sofocles, nos enseñamos a nosotros mismos a hablar. Nadie nos enseñó a hablar y ya éramos homo sapiens, ya teníamos nuestros genes cuando todavía no sabíamos hablar. Y antes de hablar, nos comunicábamos con señas. O sea, estamos hablando de un lenguaje que es anterior a la lengua oral. Si lo haces con idiomas que no conoces. Ahora, con señas te das a entender. Con los bebés lo hacen. Y los niños deberían aprender eso para poder copiar en los exámenes. Eso está en el libro de todo lo que un niño debe saber a los siete años, está eso, debe conocer algunas palabras. Está buenísimo. Es muy interesante que la gramática y la estructura a veces no tienen nada que ver con el lenguaje que se habla, con el lenguaje hablado. O sea, en una estructura hay una gramática totalmente diferente. Bueno, es impresionante. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente. Recuerden nada más que no todas las personas que responden tienen derecho a los libros que vamos a ofrecer. Solo algunas de las primeras a las que la producción les confirma que han sido ganadores tendrán la posibilidad de obtener uno de los libros que mostraremos a continuación. La definición dice esto. Está muy bonita. Nombre que comenzó a usarse en el siglo XIX para un color por su semejanza con la sangre derramada en una batalla en la que los franceses, aliados de Italia, derrotaron a los austriacos. Es maravillosa la definición. Y además es algo como que visualmente está aquí. ¿Está aquí? Bueno, yo lo siento como... Cerquita. Cerquita. Yo también. Tenemos para ustedes este libro, Pájaros Urbanos, de Antonio Castellanos Baschich, que nos obsequia Zidkli y, por supuesto, la Secretaría de Cultura. Son unos pájaros que habitan en las ciudades porque ya se quedaron sin bosque. Y tenemos para ustedes también, como lo señala Germán, la novela Paradiso de mi amigo José Lezama Lima. Esta edición es de ERA, es una nueva edición porque es una edición revisada. Es la novela más difícil de leer que yo conozco. Así que pueden ustedes contestar la dichosa palabra y van a meterse en algo que decía Lezama, que solo lo difícil es estimulante. Una maravilla. Qué gran cosa. Pues yo no sé si Gastón García Marinozzi esté viendo La Dichosa Palabra. Espero que sí porque le quiero mandar un beso enorme y felicitarle por este libro, Los Lugares Verdaderos, que se me hace además un gran título. El editorial Alfaguara publica esta novela que es un día en la vida de Pedro y Ana y todos sus amigos, en la noche buena de un año donde ellos van a divorciarse. Se van a separar. Entonces, ¿qué pasa en esa mañana, en esa tarde, en esa noche, en esa madrugada, cuando todavía nadie lo sabe, cuando uno está replanteándose o repasando? Es maravilloso y sobre todo todas las alusiones que hacen a las ballenas. Les va a encantar este libro. Gracias, Gastón. A la esperanza vuelvo, decía Carilda Oliver Labra. Nosotros tenemos la esperanza de volver aquí a La Dichosa Palabra dentro de unos segundos. Laura, Pablo, Eduardo, Germán, reciban un abrazo muy cariñoso. Por eso, mi admiración y mi agradecimiento, pero sobre todo mis felicitaciones por algo que ustedes saben. Están cumpliendo 20 años con su maravilloso programa La Dichosa Palabra. Al felicitarlos a ustedes, desde luego felicito a todo su equipo, a todas las personas que han construido o han ayudado a construir un espacio donde caben el diálogo, el descubrimiento, la alegría y desde luego el humor. Con ustedes, queridos amigos, comparto algo maravilloso, algo que es el centro de mi vida en cierta forma. La fascinación que me causa siempre, en cualquiera de sus expresiones, la dichosa palabra. Una vez más, muchas felicidades, buena suerte y el futuro está por delante. Vamos para allá. Gracias. Caray. Caray, Cristina, Cristina Pacheco, muchísimas gracias. Y también felicidades por haber vuelto al aire. Por supuesto, sí, sí. Y felicidades que regresaste al aire. Pero muchísimas gracias por tus palabras. De veras, qué afectuosa y qué cariñosa. Nos pregunta Manuel Rodríguez, y también le enviamos de vuelta un saludo hasta Leytajo, Nevada. Nos pregunta Manuel Rodríguez que si podríamos hablar sobre el significado de la palabra literal. Dice, creo que hoy en día está muy de moda y está mal usada. A ver. Abusada, está abusada. Está abusada. Está mal usada. Bueno, yo no creo que esté mal usada. Lo que pasa es que se ha vuelto realmente una palabra de moda. Y literal quiere decir literal, literalli, literalli, en latín, eso es literal. Es decir, al pie de la letra. Decir las cosas letra por letra. O en otro, es que es otro sentido. El sentido es que se está diciendo exactamente la primera acepción. Algo denotativo y no connotativo. Es decir, lo opuesto a algo literal sería lo figurado. Y el sentido figurado es cuando, bueno, nosotros usamos una palabra pero queremos decir otra. Ahora, lo que es muy curioso es que con el uso actual de literal, que es como te lo firmo, quieren decir, es una manera de puntualizar. Es una cuestión muy enfática. En realidad no está mal usado. Es como, hay otra que a mí no me gusta, que es el tema. Ahora, en vez de decir asunto, problema, dicen el tema. Bueno, el tema es que estamos con el tema de tal, el tema de tal. Y se extiende la noción de tema más allá de algo temático. Ojo con esas palabras, porque no es que estén mal usadas, sino que a veces la persona que las usa no nos cae muy bien. Y entonces nos contagiamos de un cierto rechazo a un uso de las palabras. Por ejemplo, yo oí a una muchacha diciendo, bueno, es que esta tal es, mira, es una gata, literal, ¿eh? Literal, es una gata. Eso sí, es un amor. Y curiosamente, es una gata, es un sentido figurado, ¿sí? Porque no era una gata, no era un animal felino, ¿sí? Pero esta mujer enfáticamente estaba diciendo que era una gata, pero de veras gata, ¿sí? Gata, gata, o sea, felina. Sí. Pero estaba... Pero entonces sí está mal usado ahí. Bueno, porque lo que estaba afirmando era un sentido figurado, pero está queriendo decir que más allá del sentido figurado, sí era una gata. Es decir, lo que estaba diciendo es, metafóricamente podría considerarse por sus marrullerías una gata, ¿sí? Sin embargo, no, lo es realmente. O por sus movimientos felinos, digan, más bonitos. Y por su manera de rascar los muebles, por sus maneras de maullar. O sea, como gato, gatúbela, es literal, literal, gatúbela, es una gata, es una gata, gata y gato, por ejemplo, gato, gato es también el aparato para subir el coche, gato es el este que hacemos, que ahora le dicen hashtag. Es madrileño. Gato es madrileño, les dicen gatos, así como dicen chilenos. Ah, sí, a los madrileños les dicen gatos. Yo soy literal. Una gata y no araña muebles. Y gato también es sirviente. Claro, sí, también. Entonces, esa es la cuestión connotativa que la da siempre el contexto. Nosotros advertimos cuando alguien nos habla en sentido figurado y en sentido literal. Bueno, es que llovió y llegué hecho una sopa. Oye, ¿y de qué era tu sopa? De letras. ¿Era de letritas? Sí, porque eres de la dichosa palabra. ¿Era de municiones? ¿Por qué estás a favor de la militarización? ¿Era de qué? ¿Era de moñito? ¿Por qué eres muy nice? No, etcétera. Entonces, yo creo que literal ahí lo que pasa es que ciertos usos, sobre todo de los jóvenes, a los que ya no son tan jóvenes, no les gustan. Sí, porque sienten que, yo creo que sienten que están envejeciendo. Puede ser, pero yo lo que creo es que entonces el diccionario debería recoger esa siguiente acepción como un uso coloquial que significa lo que signifique. Porque, digo, no porque estar en el diccionario lo valide, sino para que gente mayor que no entendemos bien ese sentido. Por ejemplo, el diccionario dice, literal, es cuando una palabra se usa en su sentido propio. Y hay otra, digamos, extensión. Cuando el sentido no es propio, hay una palabrita que casi nadie usa, que es su sentido lato. Lato, así como el masculino de lata. Su sentido lato. Es decir, eso es lo que están queriendo decir cuando te dicen, te lo firmo, de veras, literal, bueno, me sentí morir, literal. No, se sintió morir en el sentido figurado, pero se sintió tan feo. Es un énfasis, son cosas de énfasis. Porque el lenguaje no solamente transmite significados, transmite también emotividades. Y ese es el énfasis, ya a nivel de palabritas. Claro, los maestros todavía somos criticados porque exageramos un poco, enfatizamos, enfatizamos para poder impactar al auditorio. Bueno, eso son los maestros que enfatizamos. Porque hay unos maestros que no enfatizan. Sino que más bien adormecen a su disipulado. A su disipulado, sí, sí. Sí, Carlos Pellicer. Yo diría eso de... Sí, Carlos Pellicer en la Nacional Preparatoria, dicen que le encantaba enfatizar y que a veces lo criticaban porque decía que lo que estaba diciendo era demasiado exagerado, ¿no? Pero le gustaba, le gustaba. Es que hay ciertas énfasis y cierta vehemencia, que es una palabra preciosa para énfasis, que tiene su hacha intermedia, vehemencia. Que a veces a muchos nos molesta. A mí cuando alguien dice una tontería con vehemencia, me da una sensación de... Como que me da vergüenza la humanidad, como que quisiera yo renunciar a mi condición humana. Y literal te mueres. Y literal me mueres. Decía Antonio Machado, a las palabras de amor les viene bien su poquito de exageración. Claro. Pero no lo decía de a otras, sino de las palabras de amor. Yo quería mandar un saludo a Rosemary Salum, a Tania Hondendon y a todos los que han hecho, y a los que han hecho también la revista Literal, que es muy buena revista, que ya ha durado muchos años. No es fácil mantener un proyecto de una revista literaria de calidad de tanto tiempo. Y de lengua también. Bueno, y aquí que decías de lo del contexto, pues siempre también en los artistas y los pintores y los... Pues es tan importante siempre el contexto, en cualquier tipo de lenguaje, ¿no? En cualquier tipo de lenguaje siempre el contexto es lo que permite la interpretación. Del habla, claro. Exacto. Todo, todo. La diferencia entre... En lo escrito uno hace explícito en qué sentido lo está diciendo, pero en el habla, el contexto te va a dar el sentido, ¿no? Bueno. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, nombre que comenzó a usarse en el siglo XIX para un color por su semejanza con la sangre derramada en una batalla en la que los franceses, aliados de Italia, derrotaron a los austriacos. Y tenemos para ustedes, Eduardo. Tenemos una colección de poemas de Eduardo Chirino, es un, para mí, muy buen poeta peruano. Naturaleza muerta con moscas, medicinas para quebrantamientos del halcón. Los títulos son muy buenos. Sí, quebrantamientos del halcón. Que es una, ahora está dirigiendo este sello editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, José Ángel Leiva, y Mantis Editores estuvo también en esta antología. Yo tengo esta chulada de Acapulco, llamada Melancolía, de Magal y Lara, que ahora que terminemos de ver esa cortinilla les quiero mostrar, porque es casi, casi como recorrer una exposición de ella, esta artista visual, que además ha sido profesora, que además es gestora, que además es mexicana, sobre todo, y que se plantea un poco el fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo? ¿Es la colisión, el meteorito que por fin va a llegar? ¿O es también la enfermedad, el fin del amor? ¿Qué es el fin del mundo para cada quien? Unas láminas que además uno podría, voy a decir una barbaridad, pero podría coleccionar y ponerlas en la pared. Es un libro padrísimo, visualmente es una hermosura. Lléveselo, lléveselo, llévelo. Un abrazo con mucho cariño y muchísima admiración para la gran Magali Lara. Y también tenemos ejemplares de exhortación a la filosofía, de Hámblico de Calcis. Es una publicación de la Biblioteca Escriptorum Grecarum Metroromanorum Mexicana en la versión de José Molina Ayala. Cortesía de la UNAM, naturalmente. Nos vamos a un pequeño corte y ahora estamos con ustedes. Hombre, hubieran ustedes estado aquí en la pausa porque se puso muy buena la discusión sobre algunas de las preguntas que vienen a continuación. Bueno, abramos pues el abanico precisamente de esta que ya estábamos comentando, que nos pide Moisés Guerrero, valga la redundancia, nos pide hablar sobre Flavio Josefo como pensador utilizado en el medioevo. Ah, carambas. Bueno, yo primero diría un tema, siempre este personaje, este historiador de la antigüedad, es todo un asunto, todo un asunto increíblemente polémico y que despierta muchas pasiones, todavía despierta muchas pasiones. Bueno, primero lo que yo diría es que Flavio Josefo fue fundamentalmente un historiador, no tanto un filósofo, digo, todos los seres humanos pensamos, todos los seres humanos pensamos, entonces pues evidentemente se puede decir cuál es el pensamiento de tal o cual pintor o artista, aunque no necesariamente sea un filósofo, pero Flavio Josefo es un historiador y evidentemente sus ideas, que quedaron reflejadas en sus obras, pues impactaron muchísimo a la construcción del cristianismo y a las polémicas acerca de la historia misma del cristianismo temprano, del cristianismo temprano. Podríamos decir que Flavio Josefo es el único historiador de la época, de la época inmediatamente posterior a Jesús, en que supuestamente, supuestamente, eso todavía sigue en una hipótesis debatible, supuestamente sería el único cristiano que sobrevivió, el único no cristiano, perdón, el único autor no cristiano que cita referencias a los cristianos de la época de Jesús, específicamente se supone que menciona en su obra las antigüedades judaicas, menciona a Santiago, a Santiago el Mayor, que menciona a Juan el Bautista y supuestamente menciona a Jesús en las antigüedades judaicas. Precisamente por eso, pues es que, diríamos, sobrevivió y fue tremendamente traducido a muchas lenguas, fue traducido al siriaco, al árabe, a lenguas eslavas, fue traducido, por supuesto, del griego a latín, él escribió básicamente en griego. Bueno, este judío, este judío de ascendencia sacerdotal, su padre era sacerdote y su madre era de la familia de los asmoneos, o sea, la familia que había reinado cuando los asmoneos, los macabeos, corrieron a los griegos y fueron derrotados por los romanos, cuando los romanos conquistaron el territorio de Palestina, de Judea. Y bueno, este judío, primero fue un muchacho, un muchacho, un junior, que creció en la abundancia, y luego viene la guerra, la sublevación, la primera gran sublevación contra Roma, digo la primera gran, porque el mismo Flavio Josefo menciona 26 sublevaciones entre la conquista romana en el año 63 por Pompeyo y justamente esa guerra, y esa guerra él menciona 26 sublevaciones y esta sería la 26ava en la época de Josefo y es la llamada primera gran guerra de los judíos. Flavio Josefo hace un libro sobre esta guerra, a Flavio Josefo le tocó primero ser uno de los militares principales comandante de Galilea, después él pierde en Jotapata, pierde ante el ejército romano, deciden entre todos suicidarse los generales que quedaron en una cueva y hay un sorteo que él propone, justamente Flavio Josefo dice que él lo propuso, incluso hay también una historia respecto a esta forma de sortear que se supone que Flavio Josefo hizo, pero bueno, el chiste es que él escribió ese libro sobre las guerras porque él al final decide no suicidarse, se suicidan todos y él y el último que quedan por sorteo no se suicidan, se entregan a los romanos, los romanos los toman prisioneros, no los matan y él después se pone del lado de los romanos y trata de negociar al final entre los judíos y los romanos, los judíos siempre lo consideraron un traidor en esa época y Flavio Josefo trata para ir con su pueblo, ir con su pueblo y tratar de ser revalorado por su pueblo, trata de escribir una defensa del judaísmo y de su situación. En fin, en ese libro, La guerra de los judíos y en otro libro que hace y ha muerto el emperador Vespasiano en la época de Domiciano básicamente, de su hijo, Flavio Josefo escribe sobre toda la historia del judaísmo, también sobrevive una biografía de él y una defensa de que el judaísmo era más antiguo incluso que la filosofía griega y que el conocimiento de los griegos y de los mismos egipcios. Entonces, Flavio Josefo es el que más detalla, el historiador que sobrevivió en la Edad Media, que más detalla cuestiones respecto a la situación de Palestina en la época de Jesús. Evidentemente habla de muchísimas cosas anteriores, pero digamos por lo que les interesó en la Edad Media es por eso. Ahora, el problema es que todos los manuscritos de Flavio Josefo, igual que la mayor parte de los manuscritos de la antigüedad, desaparecieron y solamente sobreviven copias, digamos incluso de los dramaturgos griegos, del mismo Platón, o sea, no tenemos ningún documento de su época, solamente sobreviven copias que hicieron los monjes copistas bizantinos del Imperio Romano Oriental y sobre todo a partir del siglo X, XI, que probablemente hicieron copias en el mundo occidental. Pero las primeras copias de todos estos escritos antiguos lo hicieron los árabes y lo hicieron los bizantinos. Y evidentemente el problema es que las copias que sobrevivieron, que sobreviven ya para el Renacimiento, más de 175 más o menos copias de Flavio Josefo, es que no todas coinciden. O sea, hay muchas diferencias entre unas y otras. Entonces, los historiadores medievales, entre ellos, por ejemplo, Rabano Mauro, la historia escolástica del siglo XII, de principios del XII, la general historia de Alfonso X, utilizan todos, casi todos los historiadores medievales, utilizaron a Flavio Josefo. El problema es que muchas de las citas que dan no son coincidentes con los manuscritos que tenemos. Si me permites, quería señalar una cosa con Flavio Josefo, que creo que es muy interesante decir. Sepan cuántos está la guerra de los judíos y también el de antigüedades judaicas. Bueno, hay un historiador de la Ibero, Alfonso Mendiola, que hace un estudio, es un gran historiador, muy interesante, porque plantea cómo en el relato de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, se proyecta la manera como toman los romanos en el relato de Flavio Josefo, se proyecta en la propia manera de relatarlo de Bernal Díaz del Castillo. Esto es muy interesante, porque ¿qué quiere decir? Es decir, como Flavio Josefo sí era de las lecturas de Bernal. Era muy leído. Entonces, él proyecta esa manera de pensar las cosas. Y ahí hay algo muy interesante, perdón, es que en ambos casos se trata de la destrucción del templo. Eso es lo esencial de la rebelión de los judíos, es que los romanos llegan y destruyen el templo y cambiaron para siempre la religión judía, que se convirtió en la religión del libro, que antes era la religión del templo, que ya no podía ser, porque ya no había templo. Y lo mismo hicieron los españoles aquí. Destruyeron el templo y cambiaron todo. Una vez que hubo una exposición de grabados alemanes, creo, que se basaban en las crónicas, había una pirámide y venían los cuerpos, el cuerpo de abajo más y luego otro más chico, etc. Pero la escalera para subir no era una escalera con unos escalonzotes largos, sino que era una escalera en la que subían, le daban la vuelta al templo y luego subían y le daban la vuelta al templo. Es decir, la manera de percibir, la manera de subir una escalera, la que hacían los grabadores sin haberlas visto, proyectaba entonces la subida de estas torres medievales sobre el relato de los cronistas. ¡Qué increíble! Es decir, como relatas algo que no conoces, para lo cual no tienes palabras, pues entonces dices la famosa esa cosa, bueno, aquí hay un fruto que es un fruto que es como una pera muy grande, pero muy grande, nada más que la cáscara es más rugosa y sabe a guanábana. Es decir, estableces una similitud y luego alguna diferencia, que son maneras que tenemos todos para hablar de muchas cosas. El Champs-Élysées es como reforma, todos los... Sochimilco es Venecia, perdón, Venecia es como Sochimilco. Que llegó a Japón y lo que él quería darles a entender es cómo voy al centro, porque él se imaginaba que las ciudades del mundo tenían centro, como cualquier ciudad en México, todas van, vas al centro, vas al Zócalo. Bueno, es más, los capitalinos decimos vamos al Zócalo, porque pensamos que el centro se llama Zócalo. El chiste que este Flavio José fue increíblemente utilizado y fue un referente siempre, porque los cristianos sabían que los judíos no lo querían mucho, que realmente no lo querían mucho, pero como hablaba de la época, digamos, incluso los libros de Tácito, por ejemplo, las antigüedades, digo, los análisis y las historias de Tácito, justamente el pedazo de la época de Jesús desapareció en los libros de Tácito, entonces no tenemos más que el referente de José. Voy a dar la dichosa. Nombre que comenzó a usarse en el siglo XIX para un color por su semejanza con la sangre derramada en una batalla en la que los franceses aliados de Italia derrotaron a los austriacos. ¿Tenemos, Laura? Tenemos esta chulada porque en la dichosa palabra tenemos puras joyas porque queremos que disfruten mucho de la literatura. Mi Londres de Simonetta Añelo Hornby, me parece que se escribe así, o se pronuncia así. Ella es de Sicilia, es italiana, pero llegó un día a Londres y le encantó, se enamoró y se quedó allá a vivir. Es abogada y escribe muchísimas cosas. Yo sé que Alma Velasco es admiradora suya al máximo. Escribe en italiano todavía, de hecho, este libro se llama La Mía Londra y lo que hace es contar un poquito el lado B de una ciudad, la no guía, por así decirlo, sus paseos, cómo es la gente, lo que le gusta, cómo se percibe la ciudad a lo largo del año, sus sentires, sus rincones favoritos. Es un auténtico paseo, además de un homenaje a una ciudad cosmopolita, tradicional, moderna, pluricultural. En fin, mi Londres, mi Simonetta. Ah, es el editorial Gato Pardo Ediciones, es una cortesía de Océano. No confundir La Mía Londra con Mía Londra. O como en mi... Sí. Bueno, y tenemos en la colección de las historias clínicas de grandes compositores, músicos y medicina que ha preparado el doctor Adolfo Martínez Palomo de El Colegio Nacional, el volumen correspondiente a Berlioz y a Mendelssohn. Grandes, grandes compositores, una cortesía del Colegio Nacional. Buen libro. Y para ustedes, Delirios Imperiales, el título está padre, Delirios Imperiales, Echos de la Intervención Francesa en México. Es una serie de textos coordinados por Humberto Morales Moreno por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que pues recuerden, ya se está cumpliendo más de 150 años de la intervención francesa con enfoques y perspectivas del lado francés y del lado mexicano, por supuesto. Bueno, y pues aquí en mi escaleta dice que mande a corte. Me da mucho gusto porque yo para mandar soy pésimo. Y entonces ahorita ya me dan la oportunidad de mandar a corte. ¿Corte? Ven. ¡Gracias! 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 Castillas, nos dice, el señor de las moscas en la Biblia no es Belzebú, sino la deidad de Asia Menor, llamada Baal. Eso también me toca a mí, pero bueno. Pero bueno, la cosa es que sí es Belzebú, porque lo que sucede es que Belzebú es la contracción de Baal-Tzebú. De Baal-Tzebú. Baal-Tzebú es una deidad no de Asia Menor, sino de los semitas occidentales, o sea, de la zona de Levante, y todos los dioses de Levante se llamaban Baales. Baal quiere decir señor, y era Baal-Fegor, Baal-Zafón, Baal-Tzebú, y en la Edad Media se conservó como un demonio, Baal-Belzebú. No es por hablar Baal de nadie, pero así es. De hecho, la equivalencia de Baal con Belzebú está en la obra de Bertolt Brecht, en Baal, en donde hay un personaje que es la encarnación misma del diablo, y que va sembrando la desgracia a su paso, que se llama justamente Baal, en honor a Baal, bueno, en honor, en flaco honor, digamos, a Baal y a Baal-Belzebú. Y en efecto, en el libro de Golding, El Señor de las Monjas, del Señor de las Monjas. El Señor de las Monjas. No sé quién haya sido, honestamente. Don Juan. Eran unas moscas muy piadosas. No dirán que nos estamos dando oportunidades para repasar todas esas músicas, esas cortinillas de la dichosa palabra durante 20 años, porque las hay más pegadizas que otras. Para mí, esta, esta de esta temporada era de las mejores músicas y de las que todavía resuenan en la cabeza. Gracias, gracias por acompañarnos, por supuesto, estos 20 años de esta temporada nostálgica de celebración y homenaje, y gracias por sus preguntas. Tenemos aquí una divertidísima, que yo, por supuesto, quiero que termine este programa con ella, porque, mire, todo, todo, hasta la pregunta tiene su chiste. ¿Por qué hay nombres de elementos de la tabla periódica que parecen sacados del santoral? ¿Y por qué hay nombres del santoral que parecen sacados de la tabla de elementos? ¿De dónde salen nombres tan raros, como escandio, hitrio, serio, lantano, praseodimio, tulio, itervio o samarnio? Preguntada por Miss Elania, que parece otro nombre también de la tabla periódica, o del santoral, o de dónde eres, Miss Elania. La señorita Elania. Miss. Es la Miss. ¿Tú hablaste el año pasado de Linneo? No me acuerdo, pero probablemente Carlos Linneo. Yo quiero que tú nos digas. Carlos Linneo. ¿Algo de la tabla periódica? El que bautizó a la naturaleza, pongámoslo así, pero bueno, la tabla periódica no es el caso, eso es otro... Pero es naturaleza. En realidad, muchos elementos son como, son epónimos, son homenajes a alguien o a algún lugar, entre algunos de los que ahorita mencionaste, que te voy a pedir que me repitas para ver si me acuerdo de algunas etimologías. Pero antes me gustaría decir algo súper interesante a lo que pocas veces prestamos atención. ¿Sabes quién es la diferencia que hace que un átomo tenga solo un protón más y un electrón más? Hace absolutamente toda la diferencia. En primer lugar, todo lo que hay en el universo, o sea, lo que alcanza a ver el James Webb Telescope, o lo que sea, y todo lo que somos, de lo que estamos nosotros mismos hechos, todo está en la tabla periódica, todos son elementos de la tabla periódica. Y la diferencia entre uno y otro es solamente un protón más y un electrón más. Así que la diferencia, digamos, entre el helio y el litio es un protón más y un electrón más, al menos en su estado natural de estos elementos. Y eso hace absolutamente toda la diferencia de toda la enorme variedad que vemos en la creación de absolutamente todo. Entonces, eso me gustaría señalar como algo muy interesante y muy importante de la tabla periódica. Ahora, si quieres, dime algunas de esas palabras. No me sé todas, pero hay algunas que son bastante obvias. La primera creo que es escandio. Miscelánea te puso tarea y te la voy a pasar. Escandio. Escandio es por escandinava. No hay la menor duda de que o lo descubrió un escandinavo o es un homenaje a escandinavia. O hay mucho escandio en escandinavia. Sí, hay muchos que no me sé. ¿Y trío? No me lo sé, otro. Pero te aseguro que es un epónimo también. Cobalto. Cobalto con C. Serio con C. Ese es muy bonito y muy fácil. Serio es un homenaje a Ceres o a Keres, la diosa de la fertilidad, de los cereales. La palabra cereal viene de ahí. Cerveza. De la cerveza, de la forma eternal. Oye, pero escandio no es de escandinavia, es de la colonia Scandón. Sí, sí lo ves. Porque ya veían venir a la mayoría de estos elementos. También escandio, escandio podría ser, digamos, escandinavia y escandio se llaman por la diosa Scandia. También. Que era una diosa germánica. Nos estamos viendo como el vanadio. También vanadio era por una diosa escandia, una forma de freya. Lantano. Lantano viene de un verbo griego, lantane, que significa escondido. Y esto es una característica, ahorita que estaba viendo los elementos, creo que todos los agarró, la miscelánea los tomó. De las últimas líneas de la tabla periódica que están como abajo. Y que son conocidas como tierras raras. Pues sí son más o menos raros. Raros sobre todo porque no se encuentran en estado puro. Y tierras significa simplemente que son... Son muy inestables. Son muy inestables. Y bueno, se usan muchísimo para la electrónica moderna, muchos de estos elementos. Ahora, ¿qué son? ¿Qué son esos elementos? ¿Son qué? ¿Son átomos? ¿Son qué? Gases. No, no, no. Son elementos compuestos de... Sí, sí, pero son átomos. Evidentemente son átomos. O sea, todos los elementos de la tabla son... Están hechos... Están hechos de compuestos de átomos. No, no, son átomos. A ver, lo que alude el elemento es... Incluso en la tabla periódica tiene su número atómico, alude a su estructura atómica. Sí, pero tienen colores dependientes y están fuertes de tal manera. A ver, insisto, la diferencia entre el helio, que es un gas, es abundantísimo en la naturaleza. El número de protones de eutrón y electrones. Y el litio es un protón y un electrón. Sí, pero cambia su estado. Cambia todo. Las propiedades de todos los elementos son súper distintas. Por eso es que existimos. Por la suma de esa infinita variedad que no es más que suma de estas cosas. El litio sale ahí. El litio también es interesante. No, el litio no es una tierra rara y no está ahí. No, pero el litio es un elemento. A ver, el litio, por ejemplo, viene... Ese también es muy bonito y tiene historia. Porque Tulio seguramente viene de Tule, otra vez que podría ser Escalinaria o Islandia o en todo caso una tierra muy al norte porque en la antigua cartografía, en los mapas antiguos grecorromanos, hasta arriba siempre se pintaba una región desconocida que se llamaba Tule. Incluso existe la expresión en latín y en español Última Tule, hasta hasta en poemas. Tú eres mi Última Tule, esa es como la última zona más al norte que se puede encontrar. Tú le estoy seguro que viene de ahí. Un viajero griego que dejó escrito un libro que ya no sobrevivió completo, pero si hay citas, justamente que es el viaje a Tule. Y este viajero es un viajero griego de antes de crisis. Pero no sabemos exactamente a qué tierra corresponde. Estoy muy preocupada por miscelánea porque puse una lista y la tengo que... No, no, y Terrio no sé, pero... Cobalto. Cobalto. ¿Perdón? Samario. Otro no. Cobalto. Cobalto. Cobalto no está en la pregunta. Praseodinio. Praseodinio es muy bonito también porque Praseodinio también tiene raíces griegas. Praseodidimos tendría que ser el nombre, según yo, puedo equivocarme, pero según yo viene de Didimos, que es gemelo, y de Praseo, que es verde. Ese es un elemento que seguramente cuando lo descubrieron, lo encontraron o lo pudieron separar, porque la característica de todas estas tierras raras es que vienen combinadas de alguna forma. Es decir, en las tierras raras su característica es que todas se disuelven en ácido, que son óxidos, y por lo tanto estaban todas escondidas, como el que acabamos de decir, el antaño. El antaño. Exactamente. Entonces, este era un gemelo verde de alguna otra sustancia parecida. Oye, ¿y el santoral? Bueno, esa es una buena pregunta. A mí no se... Tulio sí es un nombre. Debe haber un santulio. Sí, Tulio, alperindongui. Bueno, estoy seguro. Pero no sé si Praseodinio debe de... Praseodinio no sé si sea nombre. Porque si tienes un gemelo verde, ponle Praseodinio. Ese sí es una buena pregunta. Porque los nombres hebreos, que ya vayamos a las dichosas... No, no hagan eso. Están latinizados, ya están latinizados, suena parecido el nombre del santo a muchos de los elementos. No vayan al registro civil con la tabla periódica en la mano. Por favor, les pido en nombre de sus hijos, en el futuro van a sufrir mucho. Nosotros estamos sufriendo mucho porque estamos aquí en el oído todo el rato diciendo... Poeta imaginario que aprendió latín, usó monóculo y un tiempo fue ingeniero naval en Glasgow. Sus poemas, no obstante, pueden leerse. Destaca entre ellos una oda marina y otro sobre una tienda que frecuentaba... Bueno, frecuentada por fumadores que comienza con la afirmación de que él no era nada. Estamos hablando, por supuesto, de Álvaro de Campos, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa y que tiene publicados un montón de libros. Ustedes los pueden buscar y leer y, por supuesto, tiene su personalidad y todo lo demás. Y le escribió su biografía, los datos están tomados de la biografía que le escribió Pessoa. Maravilloso. Nombre que comenzó a usarse en el siglo XIX, concretamente, les voy a decir que en 1859, para un color, por su semejanza con la sangre derramada en una batalla en la que los franceses aliados de Italia derrotaron a los austriacos. No estoy hoy fatal. Austrohúngaro, sí, eran todos del imperio austrihúngaro. Magenta es el color que buscamos y es el nombre de la ciudad italiana que se encuentra cerquita de Milán y que, además, también les tengo que decir, hablando de santorales y de nombres, que se usa como nombre para mujer. Es muy bonita. Bueno, si hay tulios, ¿por qué no va a haber magenta? Violenta, bla, bla, bla. Perdón, se nos va la novida y no podemos hablarle más de magenta, pero vean la dicha palabra la semana que viene y gracias por seguirnos el día de hoy. Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo Mollesa. Laura, Laura, gracias a todos. Buen fin de semana. Los esperamos el sábado. Buenas noches. Vámonos, lactasio. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.